Buenas noches damas y caballeros, nos encontramos con otra entrega más de FIFA con Meta. FIFA con Pipe. Hay que tener un botón de algarabía, loco. Hey, gracias por tu poderoso like. ¿Qué pasa, loco? ¿Y si él llega a ver eso? ¿Cómo crees que se sintieron? Orgulloso porque no se está inspirando. Claro, Galito, si algún día llegas a ver esto, es con cariño. Crea, hombre. Set of viewers. Crea, hombre. Es que tú no te abres como otro. Mira, sí que se juega allá atrás. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡Juegala! ¡Chah! ¡Vamos! ¡Está bien señalada en posición adelantada! Qué fuerte. Espera el lugar, papito. Espera. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Rodríguez. Está abajo. Bueno, señores, hay que hablar algo porque si no... Si no, es que está un poco cerrado el partido. Ahí. Gran centro. Tomala. Un centro que termine nada. Vamos. Tomala. Uf. Eh, no sé por qué mi jugador no se integra. Mira dónde está la palabra. ¡Jajaja! Rodríguez. Forer alone. ¡Ey! ¡Juega, Felipe Ángel! ¡Jajajaja! ¡Qué cojo! ¿Pes para que pida esa posición? No hay una p... Estamos experimentando. ¡Ahí la p... ¡Arquero, arquero, arquero! No se escucha. No. ¡Ah, güey! Este arquero. Minimo Ángel ni se escucha. ¡Ay, sí, loco, de verdad! No hay nadie que pueda ver el... Deja ver si yo me pongo... Déjame... Este tipo no dice nada productivo, loco lo puede dejar así No, a veces le salen buenos chistecitos ahí, vacancitos Váyanse, váyanse tranquilos No, pero no puedo dar el balón Se pide todos los balones de peligro ¡La pelota de las balones! ¡La pelota de las balones! ¡Llego como un peluche! ¡Oh, qué buena! ¡Ay, me mataste, loco! ¡Oh, my God! ¡Es un f***ing trashcan, bro! ¿Primero resiste a hacer el zoom más alto? No, lo dejé igual Lo dejé igual de chaparro Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside ¿Cuánto tú lo tenías o cuánto tú lo tienes, Ángel? Eh, paglo ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, la pelota de la pelota! ¡Ah, hace falta un 10 ahí en el medio! No le vi, no le vi futura a esa pelota ¡Medio, medio, medio! ¡No! Interceptando el pase Le falta un 10 ahí en el medio Tienen un 11, pero... Primera vez que estoy jugando acá, él me acomodo ¡Regalado el balón! ¡Ahí se viene, lo va a tener! Ángel, cúbrela con L1 Cúbrela y jálala con L1 ¡Mátalo! No la sabe cubrir, no la sabe pasar Un 2, un 2 ¡Oh, shit! ¿Yo qué? Como que se cayó a ese niño Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Yeren cuando escuches esto con ese es grande ¡Claro, loco! ¡Ey! 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 ¡I'm here! ¡I'm here! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Pégala abajo, loco! ¡Buena, buena! ¡Vaya, vaya, mi! ¡Fátala ahí! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Qué buena! ¡Ahí, Iván! ¡Polea altura al peque! ¡Cállate la boca! ¡Uh! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Uff! ¡No! ¡Para de ahí! ¡Estamos en vivo! ¡Disfrutando una noche con los parceros! ¡Una noche de locura! Comentariza como que le falta ¡Vuelve, vuelve! ¡Oh! ¡Vamos, Angelito! Tranquilo, tranquilo Loco, siga hablando y te muteo ¡La presión! ¡Es lo que yo quiero! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡David! ¡Ahí! ¡Mírame! Mírense, mírenme ¡Ah, Dios mío! Bueno, para la gente, para que no se ofendan Nosotros tenemos un humor negro Se nos sale el verdadero yo de un momento a otro ¡A la medianoche! ¡Estamos en la hora del partido! ¡Esto sigue dormido y el espectáculo es... ...erriblemente malo! ¡Ya recupero! ¡Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad! ¡Para hacer ahí adelante, para que la pierda él otra vez! ¡Ah, no, no! ¡La pierde igual! ¡La pierde la computadora! Tranquilo, Angel, tranquilo, tranquilo ¡No, Loco! ¡Estaba el hombre ahí! ¡Nah! ¡Grombo, si puede ser! ¡Aaah! ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Está en su propia área! Ángel, ayúdame ¡Ahí, Ángel! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Volvemos como estábamos hace muchachos. Si es que estábamos como que esto no está cuadrando. No, no hay ideas allá adelante. No hay defensa ahí. No lo puedo hacer todo, lo prometo. No, pero ese defensa se quedó ahí parado como que no era con él. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Eso. Vamos a jugar muchachos. Vamos, vamos, vamos a controlar. Creo que Ángel sí definitivamente en el medio controlado mejor. Te bajas ya loco. Te bajas al medio. ¿Y yo? Sigues ahí loco. Ya. ¿Cambiaste la formación? Puso un delantero en el medio. No, la misma. Ok. Bueno, yo puse que hoy era noche de FIFA y noche de Alcatraz. Vamos a ver cuántos ganamos en la noche. No hay ideas, loco. Velocidad. Chao. Voy a escribir los que ganamos. Todavía anoche sí se falta, loco. Ah, no. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Ah, no, no. Sí, este loco jugó anoche. Antenoche. Fácil se quitó la marca. Corta bien esa pelota. Uf. Ah, mami. Viste la visión. La visión, loco. Eso pase a la alandra al principio. Ah, bueno. Gran volea, si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más A la anticipación de lo contrario Pasa esto, ¿a dónde fue la pelota? Rodríguez Y sigue con su magia tocando el balón Ahí, ahí No, ahora ¡Tómala, Felipe! Buena Vamos, vamos, vamos Gracias, loco Se me hacía solo, loco Ah, bueno ¿Cuál es el espejo? Me incomoda a esta gente, que son malos Loco, nos van a sacar de acá por lenguaje Atrás, atrás, atrás Ángel, toma No, no pueden cobrar en YouTube Todas esas son malas paradas Buena Qué alarguero rival Mételo, ya, de una Pase bastante peligroso Abrá, saca del gol Ah, es en el medio que está jugando, loco, no es arriba No puedo ir al juego Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada Ahora Esta decisión del árbitro ¡Puedo vener a la ventaja! ¡Uuuh! Buena, buena Buen pase ahí, Ángel Le queda todavía media hora el compromiso Buena Párate, párate Ah, no Nuestra ¡Ahora, juegala! ¡Juegala, juegala, juegala! ¡Súpera la marca que queda fría! ¡Oh, my God! Está esperando los cupones ¡Oh, Nello! Me tenías de este lado, papi Está desminciéndose Está piendo alca atrás ¿Medio? ¿Medio? No, pero así no, loco, si no, que el juego acá se salva ¡Mételo! ¡Mételo! ¿Me entiendes? ¡Ábrila, ábrila! ¡Y de ahí le pega! ¡Uy, puta! ¡DANZO, BUENAS, TU BUENAS! ¡Ah! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Yo le edito ahorita! ¡Pii, el pongo! ¡Me dio, me dio! ¡Davi, vete, vete! ¡No, boun an, boun an! ¡Ahora! ¡Oh, nos pasó! ¡Oh, no! ¡Oh, c'mon! ¡You gotta die, bro! ¡Ya, aah! ¡Fuck, man! ¡Ay, loco! Por la banda, por la banda, por la banda Oh, baja, baja Oh, no No, come on, fue X Come on, es el X Marquen uno, marquen uno todos No, no, David, no la va a jugar ahí Regalario Uuuuh Uuuuh Que no se acomode, que no se acomode Buena 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 Rápido Que buen pase Tómale No, Ivancho No, no, soy solo, si vas madera No, no, soy solo, si vas madera No te campó, verdad Este jugador al otro lado Pero buenísima, David, muy buena También le pones la opción de diestro acá No, se le puede subir, no sé si este jugador Yo lo puse el Wig Ayúdale, Daniel Entra bien, pero no se queda con la pelota Ojo con este pase, y ahora Ha estado espectacular recuperando la pelota No, loco Loco Tranquilo, buena, buena Rodríguez En 10 minutos se termina todo Por arriba Esto puede terminar en dos Ahora Péguelo 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 Uy Uy Se la sacó Buena, buena, buena Buena Ahí sí, brazo Ahí está Ahí está Ah Ahí está El arquero estaba adelantado Jugadores que levantan la cabeza Pelotita al pie No tuvo ninguna dificultad de pasarse la policía Así está la cosa Señoras y señores, 2 a 1 Bueno Estaba loco Métete, Ángel No hay nadie ahí, por lo que es O se empiezan a poner las pilas Tírese, tírese Me ganó Rápido ese man Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, ya le ganó hasta el fondo Vaya, usted mismo Ah, no la aguante No, loco, pues es que No, tírese al medio ahí Con quién, si no había nadie Tírela, tírela Para perderla, se mejor que la tírela Rayos, man Eh, salgan por favor La posibilidad de La posibilidad de Eh, Iván Volvemos a posición regular o qué Sí, por favor, loco Ah, bueno Vamos a dejar derecho No, 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 no No, no No. No Angel you go back to Yo Ivan setea los tiros de esquina de una vez si quieres Ah bueno Ah ok Angel A tu posición A resolverlo A resolverlo A lo que sea Yo Ivan do it again Anoche Me hace volver A lo que sea Nadie quiere jugar Este es uniforme Volvemos a la Roma La Roma, sobre todo Volvemos a la de Nacional O Nacional, o Millonarios, o Quindío El que sea, papá Más Ey, el de la licuadora Ey, el viejo Eleazar ¿Qué dice Eleazar? Creo que Eleazar Únete, únete, únete Dale pa' acá No anda, ah, ok Ábrela, listo Buena Se desgacho ese Buena Buena Tómela, señores Tómela Ay, conmigo No deje de correr nunca Vámonos Mira, el Miran, el Miran Un poquito antes Ángel, David Uy, ¿qué pasó? No, me notaba No, me notaba No pasó Ese balón Como no pasó Ostra Bien Ah, me tomo ¿Qué nos habló? ¿Qué nos habló ahora? Un amigo de Ey, gracias por tu poder Por tu poderoso comentario, a la vez toca inventarnos como algo ahí, por tu crack, por tu buena onda, hey, hey, que dice el viejo Osquitar, un saludo, gracias por tu poderoso comentario, Ese está celoso, si quieres estar acá con nosotros, esta vaina se empieza con la familia, cuéntame, Ángel, 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 sí, sí, David, uy, ey, dice acá, David es caca, oh, oh, como así, oh, ese personal ya, Ey, lo bloqueamos, la batalla del cuarto, ey, arriba, arriba, conmigo, vaya, metelo, hola, sí, David, uy, lo tomó, claro, de una, Uff, tengo la tenencia del favor y me bloquean a Jake, que, debo, esa pelota de volea, se fue muy arriba, ah, bueno, Ahí se viene y lo va a tener, gana, 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 g Qué malo ese güey. Especifica loco, ¿cuál? Hacemos cuatro acá. No creo que de a mí que está hablando, ¿no? Bueno, él se va contra ti muchas veces, sí. No, por eso es más loco, por entretenimiento que otra cosa. Tanto yo, entretenimiento siempre. Bueno, vamos, Ángel. ¡Ah, Iván, Iván! ¡No! No, no. Quizás a Ángel no se va. ¡Eh, Eleazar, dale para acá! ¡Entra, entra! Que cabe otro, de loco. Claro. ¿Dónde cabe el do? ¿Dónde cabe el do? No, ¿cómo caberá el do? ¿Dónde come uno? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ay, qué! Venga, ya, ya, concentrados. Ángel, ah... Te hablo, Ángel. Me da cuatro opciones atrás, loco. La quiere pasar ahí donde hay. Tú ya, Ángel, tú ya. ¡Qué feo! ¡Qué feo jugador! ¡Qué feo jugador! ¡Qué feo jugador! ¡Llega cortando, viene y recupera! ¡Sah! Falta, falta, falta. Te di la intención, ¿eh? ¡Arriba! ¡Buena! ¡Sí, Ángel! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ay, sí! ¡Le vito, vele, vele! ¡Uy, lo lón! ¡Ey, vele! ¡Uf! ¡Soy zurdo! ¡Eh, Ángel! ¡Sí, sí! ¡Ángel Bisurraga, sí! ¡Ese mismo! ¡La pesadilla! ¡El bugabuga, como le dicen! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Le iba a meter ese! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Cuidado, que pueden terminar en gol! ¡Arquero! ¡Mmm! ¡Nuestra, nuestra! ¡Oh, no! ¡Enloquecer! ¡Nuestra! ¡Aguántalo, aguántalo, Shin! Tienes que esperar que se abra el campo, Ángel. ¡Uf! ¡Agué! ¡Ojo! ¿Cómo se hace eso? ¡A ver en qué termina esto! ¡Ey! ¡No! ¡Pero por qué! ¡No entiendo! ¡Cáete la maldita go, pío! ¡Ey! ¡Pip! 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 Mejoro Hay que pegarle, hay que pegarle de afuera tambien Vamos a pegarle Le deja el codo pegado en la cara David Al otro lado Que buen saque La defensa le saco el balón Ahí Va, va, va Atras Se mete demasiado Si, si, golazo Que malo Maravillosa jugada Se mete muy bien en la linea de pase para quitarlo Ah, pásala Bueno, bueno Uy, lo tapo Atras, atras, atras Atras Que buena Ah Ah Bueno, 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 bueno Osquitar dice, vamos Vamos Así no Eliazar Refleja igualdad Y bueno, cuando uno le falta frutería y no hace goles Es normal que vaya al empate Dancing retards Oh Dancing felipe Entrando Entrando El del, el del codazo aquí seguro fue Colonia Mosquitar, comparte Comparte, comparte el link por ahí Eso, eso Con tus amigos Con Michael Con Michael, con Jesus, con todos ellos, comparte el link Eliazar igual Tres Tres Más que ayer Vamos Amarilla Amarilla para David, recién sale Oh Como que le dijo algo al Árbitro en medio tiempo, no Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Y llegaron a apurar este jugador Me la dista, no No, no, no Le iba a llevarlo hasta el fondo yo mismo Uff, y hacer el gol, papá Es un talento exquisito Ah, bueno Colorín colorado, el ataque se ha acabado ¿Quién, quién? Somos tres ahí Bueno, le corren al balón Muy buen balón a la espalda de la defensa Cerca Es bueno Se descacha El 20 Eliazar, el 20 Cuidado que 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 Un vaso Guancho Toma Buena Buena Bueno Ahí si no dicen que fue zurdo Que es el zurdo La teoría de nosotros que hay que darle явla Felipe, métete. Se queda parado ahí. No, pero yo pensé que iba a hacer otra jugada. Mala mía. O sea, que ya cuando tú no participas, te sale de la jugada. No, sirviendo. Y continúa por el jugador, bro. Devuélvala, devuélvala, devuélvala. ¡Devuélvala, lucu! Ángel Cabe se va para atrás. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Pase bastante peligroso. No, era con Iván. Era con Iván, loco. Pero tú mismo dijiste, pégale, pégale y no le pegas. Sí, ahí van corriendo. No lo tiene, le hace dar tiempo. Un hombre siempre al día de las cosas. ¿Dónde está este light? ¿Dónde está el light? Está ahí afuera, en el sofá. Ahí va la pelota y el arquero. En el sofá está. Sí, lo que no. Ya que ganar, muchachos. Vamos, que esa gente no tiene ningún tiro todavía. ¿La vida está ahí? ¿Está ahí? No, 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 no. No, no, no. ¿He conseguido, Angel? ¿He conseguido, Ángel? ¿He conseguido? ¡No! ¡No! ¡Pip! ¡Pip! ¡Oh! ¡No! ¡Qué basura es Angel! Pusieron ahí un comentario Queda en anónimo ¡No! Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos ¡Han regalado la posesión! Si, 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 bueno ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Gran trabajo defensivo! Porca, toca, toca Solo veinte minutos le están quedando este partido Tuya Angel, tranquilo Interceptando el pase No llegué Ahí lo encontró bien metido entre líneas ¡Atento que se viene una ocasión! Buena Angel, buena Tranquilo, tranquilo, no te desesperes No, no te desesperes No, pues yo así hace falta y que ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Uf! ¡Ay, que mala! Buena Buena ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Tranquilito, tranquilito! Bueno, buen centro Toca, toca Se está notando la tensión en el estadio La gente que empieza a ponerse nerviosa Fuímonos, fuímonos, señores Yo creo que la gente está un poquito así como molesta Trángulo ahí, con lo de suyo ¡Golazo! ¡Oh, penalti! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡Me jodalo! Pasó de todo acá El público se vuelve loco Contra la decisión del árbitro de decir Que no fue penal Y ahora entra por la banda Está poquito es helada Todo lo que están pasando, vergüenza Que se lo digo Ahí la tiene, la número 5 es suya Sí ¡Cuidado que puede terminar in goal! Sera que lo van a jugar con unos 5 minutos Pequeda Esto puede terminar en gol Se va a nemar Esa cruzado en el camino de la pelota Felipe, ¡Cogela, cogela! Centro, centro De una, de una Se aumentan los jugadores que hablan reventado ¡Nuestra! ¡Ahí la cagué! ¡Métela, métela! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Era bueno el centro! ¡No la aprovecharon! ¡Ah, qué mierda! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Vamos! ¡No! ¡Estaba corriendo! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llevo! ¡Recuperan el balón! ¡Algo pueden hacer! ¡De acá defina el partido! ¡Eno! ¡Ese arquero! ¡Yay! ¡Señores! ¡Este arquero tenía reservado lo mejor para el final! ¡Fuera! ¡Ahora estuvieron una sorpresa! ¡Me pasó a mí, eh! ¡Gracias! ¡De nada, bloco! ¡Fuera! ¡Y ahí está! ¡Termina el partido! ¡Y con derrota! ¡Anderson! ¡Desele a Sarvilángel que no se desespere! ¡Ahora es el tiempo del análisis! ¡Qué! ¡Ojalá le haya salido el juego gratis! ¡Oh! ¡Next! A un comentario que te muteé por toda la noche, loco! ¡No soy yo el que dijo eso, loco! ¡Fue nuestro compañero Eliazar! ¡Pues este video de un video sin embargo! ¡Pues qué esta, no puedo olvidar! ¡Cuidado es tu mensaje! ¡Pues loco! ¡Pues loco, si loco! ¡Pues loco, si loco! ¡Pues loco! ¡Pues loco, si loco! ¡Pues loco, si loco! ¡Hey! ¿¡Pues loco, si loco, si loco? ¡Si, si loco, si loco! ¡Si, si, si, ¿... No No le recomendaría que jugar con nosotros Mucho nivel ¿Quién, Yoyo? Sí ¿Más que tú? No, más que yo no, pero Pero si él es bueno ¿Podría ayudar? Ah, yo no le haría eso A Yoyo, loco ¿Qué dijo Leazar? Lo compró ya al 20 No, dice que no, que tiene el 19 todavía Está atrasado Leazar Tenía que comprarlo en España Ah, bueno, llegó de España Antes de ayer, creo O sea, que no No tenía tiempo, no creo No, pero ¿Cuándo fue que salió FIFA? Él se fue el día que salió FIFA Dice Leazar, Ángel Reestar Let's go, let's go, let's go Ah, pero deja tranquilo a Ángel Let's go, let's go, let's go Desde el Parque de los Príncipes Vamos a jugar, eh, Davy Que esta gente habla demasiado Sí, y hablando muchas cosas Regalan Ahí, bueno ¿Cuántos son estos tres? Tranquil No, el callejón siempre va tranquilo Toma, ahí Upa, buena Ha logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Ahí, Ángel Magnífico donde coloque el balón Para generar una jugada peligrosa No se preocupe No se preocupe Que ya No se preocupe Sí, sí, buena Buena Baja hasta ahí Hasta ahí Falta Claro que sí Uy, ¿dónde está? Venga, démelo Ok, mételo, mételo No, vas para acá, loco No, pero, porra Sí, me han sido corrientes Vas a por el lado, tío Ah, bueno La tenía ya controlada Uno, uno, uno Uff, claro VFC Rodríguez Ahí se va la espalda De la defensa Y va a llegar al arco Había peligro Ahí no más Uy Fará el lugar Eso no va a ser fará el lugar ¿No? Rodríguez Surte La presión Y les ha quedado De nuevo la bocha Ah, hijo de puta Otra pérdida De balón Ayudó a salir De mal Rodríguez Atentos que desde ahí Le puede pegar Ha recuperado ya La pelota para su equipo Muestra Muestra Uy Qué bueno Ahí levanta el balón Alejandro Del área Bro No hay que ir a la bola No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir No No hay que ir Lo peor No hay que ir Qué madre esta gente solo sale con un rebote como nos debimos quedar con el de la roma me quedo cuerda tuyo angelito oh buena loco esta muteado es que el hombre no puede volar como no van a ganar partidos arqueros claro que si son tan importantes como el goleador el hombre no puede volar decide reventar la pelota oh shit oh shit no llegue Ah, bueno. Medio rojo. ¿Será que se viene el gol ahora? No, estos arqueros, ¿qué? No. ¡Jisus! Ivancho, dale tú, dale tú. Vámonos, Abuel. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, cómo... No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. ¡Vámonos! Tiro de esquina al centro del área. No, cómo, pero... Ahí con el 37. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto le tiraron. ¡No! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Y le pega con un tubo! ¡Nuevamente el arquero estado excepcional! ¡Lleve el corner al centro del área! ¡Se ha cortado la jugada! No Sí, 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 buena Ay, medio Ah, no, fue sin fuerza ¡Dobacho! Ah, esquina ¡Será el córner que provoque la igualada! ¡Córner al corazón del área! ¡Ah! ¡Te hagan el melata! ¡No, no! ¡Uy, Dios mío! ¡Estamos sin ideas! ¡Vamos para el que atrás! ¡Vamos para el que atrás! ¡Ay, qué mierda! ¡Pip! ¡Vamos para el que atrás! ¡Ah! y se me apago esto y se me apago ¿Quién es el medio, David? Ok ¿Qué digo, chico? Me choco, señor Qué buena Ahora Ahora ¿Dónde me llegó? Agel, tú ya Agel Agel Buena Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota No Sigo, 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 por ahí Agh ¿Me entiendes? Síguelo, papito Péguelo Me demoré demasiado La pensé mucho Y han conseguido alejar, el peligro era buena Se fue la arca No, mejor No El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón Dice que va tanto el canto de la fuente que al final El jarrón se rompe, pero me parece que hoy ese dicho no viene a cuento ¡Gol! 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 Es un monstruo A pesar que el equipo contrario Sigue atacando Buena, Da Vinci, buena Recupero, espera Aguanta No, no, con quién Loco Vaje a recuperar y Un plato Uy Para el lugar Para el lugar Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Fue en centro! ¿Qué? ¡Ah! Falta, falta Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tener al centro ¿A dónde? Estoy arca a tu lado Eso, Iban ¿Quién está ahí? Jugada Una barra llena y no pasa Ha recuperado ya la pelota para su equipo Mantiene la pelota y se acerca Ojo con él te pase y ahora Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota Ay, me está cansado ya Aplausos, señores, brillante asistencia, o dejan solo Corta bien esa pelota ¿Adiós? Sí, qué buen, Iban Pucha, men, estamos Cerrados hoy Bueno ¡Buenos ánimos pues con los likes! ¡Ajá, pucha! ¡Sí, Iban! ¡David! ¡No, Dani, no! ¡Me viniste para acá! ¡Golazo! ¡Oh! 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 ¡Ay, no, Dios! Los fanáticos ¡Ah! Y esta era una gran oportunidad como para convertir este partido en el espate Pero otra vez el protagonista es el arco ¡Como, Felipe! ¡Qué mal ha regalado! ¡Fuego, fuego! ¡Qué manera de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador! Y sí, señores Si con esta ayuda que le está dando al público ¡Falta! ¡Penalti! Iván, tomala, tomala Después de esta acción el árbitro decidido señalar tiro libre Y con los minutos que queda, otra oportunidad para conseguir el empate Uno extra a la barrera Me quito ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Flazo! ¡Ah, el arquero tiene el mismo uniforme! ¡Tengo el pase! ¡Tengo el pase! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Será córner el último en tocarla fue un defensor! ¡Tiro de esquina al centro de la pierna y la pierna para sacar el árbitro! ¡Qué rastro, no! ¡Dios mío! ¡Tocatela, tocatela! ¡Ay, gol, por favor, gol! ¡Oh! ¡Iván, tomala, tomala! ¡Tengo mucho tiempo en el reloj! ¡Habrá córner para intentar remontar! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo, gente, tiene potencial! ¡Qué buena! ¡Le queda poco al partido y no hay definición! ¡Hermosa asistencia! ¡Habrá córner! ¡El árbitro de la mano fuera del juego! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Ay, fifita! ¡Ya solo tres minutos le está quedando el partido! ¡La banda! ¡Cómo nos hace sufrir! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Sigue manejando la pelota pegadita al pie! ¡Banda, banda, banda! ¡Pulipedo, devuélvala! ¡No! ¡Corpio! ¡Esta jugada podría terminar el gol! ¡Esta jugada podría terminar el gol! ¡Oh, jugadín te pase! ¡Ya va! ¡Lo liquida! ¡Pudo ser el gol que definiera todo! ¡Pum! 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 ¡Termine el partido con este tiro de esquina! ¡Le da el corner! ¡La juega el corto para su compañero! ¡Grombo! ¡Si puede ser! ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Puede ser el final! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos acá o alca atrás? ¡Hablen, hablen, hablen, hablen! ¡Vamos para Alcatraz! 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 ¡Vamos para Alcatraz!